SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva La verdad que entramos muy mal en la cancha de ellos, no nos pudimos acomodar en ningún momento, siempre corrimos de atrás Intentamos, la verdad que intentamos de todas las maneras, pero la verdad que ellos ya entraron mucho más enchufados que nosotros Y no nos pudimos llegar a dar vuelta a la situación ¿Puede ser que el campo de juego influyó en algo? ¿Por ahí pegaron resbalones que son poco vistos? Sí, sí, sin duda no estamos muy acostumbrados, suena feo, pero no estamos acostumbrados a jugar en una cancha de piso Y menos que en este estado de suciedad, pero eso no es excusa para la derrota esta La verdad que lo jugamos horrible, tuvimos mucha falta de actitud en nosotros mismos Y nada, así se dio el resultado también ¿Qué hay que hacer para el miércoles poder estirar la serie? Cambiar la cabeza, literalmente volver a jugar como jugamos siempre Con la misma presión y con la misma intensidad que nos destaca a nosotros Nada más que hoy vinimos parece que no vinimos